Venga más para cocerlo. 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 Un nuevo año otro mundo será posible, los pensionistas abuelos somos mayores pero no idiotas, luchamos con nuestros miedos de nuestros hijos, con una pensión digna, llevamos un mundo nuevo a nuestros corazones, 1-3 pasa la voz. Otro mundo es posible, otro año es posible con dignidad, pensionistas abuelos y abuelas, todos en las calles de Cantarria, los pueblos en España, todos los lunes en el ayuntamiento de Santander, para otro mundo posible, para otra pensión con dignidad, una pensión mínima de 1.080 euros, para las viudas también, para los que estaremos con larga duración, para que eliminado el propósito durante el medicamento. Es duro, es duro. ¡Birat sprunga, la pobrezada de Américas! ¡Gracias por Registro! Solo, ¿cómo tenemos un punto nuevo a nuestros corazones? ¡Me� West! ¡No pregunta qué voy a hacer! Es duro, señor을 понадоб tariffs en terminar la lucha, que es la dignidad! Me hemos quedado a las 7 de la mañana, no sé qué día era ahora. Porque las pensiones se pierden este placer con seis, pues caminar y una ayuda. Las pensiones están en su accidente de muchos años, de explotación y de trabajo. Sí, pero en Correos, la semana pasada, la semana no, menos cuarto. A las 7 de menos cuarto para ir a... yo salía de la boca a la carretera conciencia. A las 7 de menos cuarto para ir a la carretera conciencia. A las 7 de menos cuarto para ir a la carretera conciencia. ¡Cobre de lucha! ¡Aquí en esta es tu lucha! ¡Oeste lo que preste la lucha, continúa! ¿Qué tal, Guardia? ¿Torrido? ¿Por qué yo te llamo? Bien, estamos ahí hablando hasta las 8 de la mañana. ¿Estás bien, bien? Nada. ¿Has quedado cuando fuese la fiesta? ¿Vamos a ir a comer? Ahora no porque hay mucho lío de comida. ¿Eh? Ahora hay mucho lío de comida. Ahora no. Hasta luego. 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 Fondo de pensiones. Hay que ser inteligente y leer y enterarse un poco. Hay que luchar por nuestros hijos, sobrinos y nietos que lo tienen muy mal. Así que pensarlo bien como empezamos el año 19, con deseos de ayudarnos o seguir igual, pasivamente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos están diciendo que la hucha de las pensiones está vacía, que no hay dinero. Nos dicen que no hay dinero, que tienen que recortar. Pues que traigan el dinero que tienen escondido en Panamá. El Fondo Monetario Internacional no quiere aprobar los presupuestos generales del Estado porque dice que hay que hacer más recortes en la ciudadanía. Que haga recortes en los paraísos fiscales. Que recuperen el dinero que nos han robado, tío. A todos. No hay tanto paz para tanto chorizo. Lo que hay que recuperar es el dinero que nos han robado. Eso es lo que hay que hacer. El de Clara, el del Barça, el de Valencia, el de Suárez. Han robado el fondo de pensiones para los bancos. Y ahora ellos, con grandes beneficios, piden recortes en las pensiones y en otros derechos humanos. No nos conformamos, seguiremos luchando. Lo que pedimos primero, pensión mínima de 1.080 euros como narra la Carta Social Europea. Segundo, las pensiones en el IPC del Estado. Tercero, subida del IPC real. Cuarto, decoración de las reformas laborales de 2011 y 2013. Quinto, eliminación del factor de sostenibilidad. Sexto, eliminación de la prueba de género. Séptimo, de establecer la jubilación a los 65 años. Octavo, jubilación anticipada sin precarizar 40 años o más cotizados. Novena, pleno indefinido y fundamento de la ley de independencia. Y décimo, eliminar todo tipo de copagos. Por eso salimos a la calle para defender lo que es nuestro. No, 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 no. ¿Cuántos años son de precarización de la jubilación anticipada? Pues, en la ley de jubilación anticipada son 37 me parece, o 40 ya. O 40. Ahí está mi padre que tiene casi 44 y tiene 61 años y no se puede asumir al COVID y le quitan como el 18%. Estamos aquí proponiendo. Hay que luchar, hombre. Muy bien nos parece esto. Somos poco pero seguiremos luchando. Ya, pero bueno, nosotros seguiremos adelante. Claro. ¿Qué es de la UGC? No. Nosotros somos pensionistas, no somos sindicalistas. Pensionistas en lucha. No hay producto de acuerdo. No hay producto de acuerdo. Posible de contribuir con pensiones dignas. No es una limusna, no es cariñar la acción. Está derecho a pagar la vida en el mundo. Nos quieran recordar las pensiones. No lo vamos a consentir. Millones de pensionistas en las calles. Millones de votos. No hay producto de acuerdo con la atención digna. No vete a Sevilla. Pasa la voz a tus hijos, a tus nietos. Barcelona, Brasil. Otro mundo es posible. La directora Lagarde del Fondo Monetario Internacional dice que no se puede aprobar los presupuestos porque hay que hacer recortes en la ciudadanía. Dile cuánto gana. Mientras ella se está llevando al mes 27.250 euros y al año 381.508 euros. Esto no es una señora. Esto no es una señora. Es una impresentable. No, es como lo que la permiten. Todos son iguales. No, lo que la permiten no es lo que la permiten. No, porque tú no sabes lo que la permiten. Son sueldos brutos, maldietas, aparte. A ver, a ver, a quién retamos. Ese es el tema. Para que vaya allí y de guerra. Hay una mayoría de derechas que ya... António Gremendi, presidente de la CEE. Al mes 8.571 euros. Al año 120.000 euros. Tiene unidad que es que también hacen lo mismo. La izquierda unidad que hace cantidad de cosas en los pueblos y demás. Lo que pasa es que no sale en la prensa. No tiene una corrupción. Luchamos por unas pensiones públicas y dignas. Por unas pensiones donde la gente puede vivir sobrevida dignamente. No a las pensiones privadas. El Partido Popular y el PSOE eso tienen ya que desaparecer. Y luego el Sánchez se lo está cargando. Escúchame. Yo no me estoy viendo, ¿eh? Escúchame. Desde la ignorancia. Bueno, pero hay que... No tienes más que cuidar la televisión. Varias televisiones, además, para sacar la conclusión. Ciudadanos, oye, deber de mañana, María. ¡Milas de millones nos han robado del fondo de pensiones! ¡Pero yo te las tengo a dar un poco! Bueno... Si hay una justicia, dignidad, derecho, es ponerse una viuda a mi cantidad. ¡Hombre! 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 Los sueldos más altos los tiene el IBE 35, el presidente del UBA 27 millones y 231 mil en acciones. En total 79,7 millones. ¡Agueros de abuelas, mayores de la humanidad, en la lucha en toda España, seguiremos en la lucha el año que viene! ¡Agueros de abuelos, mayores de la humanidad! ¡Llevamos un punto nuevo en nuestros corazones! ¡Otro mundo es posible! ¡Otras pensiones con dignidad son posibles! ¡Pensión mínima de 1.080 euros! ¡La Carta Social notará aquí de España una pensión mínima de 1.080 euros! Estamos luchando en todos los ayuntamientos de España, no solamente de Cantabria y de Santander. Ayuntamiento aquí en Cantabria, Ayuntamiento de Vestillero, Cabezón de la Sal, Castordiales, Larelo, Reynosa, Santander, Torra Vega, Parque Lorezo Cajigas de Mariano, Plaza de la Esperanza de Colindres, Plaza San Antonio de Santoña y ahora también el San Vicente de la Alarquera. ¡No! ¡Hola! El pueblo unido jamás será vendido, pensionistas unidos jamás serán vendidos. En toda España, todos los lunes, en las plazas de la abertura y un camiento, los pensionistas en la lucha, seguiremos este año nuevo. En la lucha, gobierno, quien gobierne, las pensiones se le ascienden. Estamos luchando por unas pensiones públicas y dignas, no unas pensiones de miseria. Para los que vienen, el futuro, ¿qué pensiones le va a quedar a esta gente? ¡Pasa la voz! ¡Jóven, escucha! ¡También estás en lucha! ¡Jóven, escucha! ¡También estás en lucha! ¡Otro mundo es posible! ¡Otras pensiones finas son posibles! ¡Os han robado el fondo de pensiones para dárselos a los vampiros, a los banqueros! ¡Pueblo, únete! ¡Pasa la voz! ¡Por tus hijos, por tus nietos! ¡Pasa la voz! ¡Pasa la voz! ¡Pasa la voz! abuelos, abuelas, mayores pero no idiotas en toda España, en todas las ciudades de España todos los lunes, millones de pensionistas en la lucha únete, pasa la voz, gobierne, quien gobierne este nuevo año las pensiones se defienden llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones abuelas y abuelos, por una pensión digna y por muchas más luchas, eliminar el copado de los medicamentos un subsidio para mayores de 52 años más dinero para la ley de dependencia y que los ricos no se marchen a paraísos fiscales y paguen impuestos los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres no lo vamos a consentir pasa la voz, únete, lucha, a luchar pensionistas, si no luchas, nadie te escucha lo primero que tiene que haber es una buena educación y enseñar luego desde niño a la gente que esas cosas no se tiene que hacer estamos luchando luchando por unas pensiones para todas y todo no solamente por las nuestras luchamos por unas pensiones futuras y aquí sale si de este grande asociación a la gente sabe que es lucha, también está esta lucha es que no lo haya otro mundo será posible no hay millones, no hay millones de pensionistas escuchando a las calles en las plazas pensamos que es el gran asociación no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no Hong Kong Gracias. Estamos pidiendo una pensión mínima de 1.080 euros, unos salarios mínimos de 900 euros, una subvención para parados de larga duración mayores de 52 años, sanidad pública, colegios públicos. Gracias. Cada vez hay más ricos. ¿Por qué? Porque están exprimiendo al pobre. A los gobernantes le estamos pidiendo que se vayan con la ciudadanía y no se vayan con el IBER 35. A los gobernantes le están pidiendo que se vayan con la ciudadanía y no se vayan con el IBER 35. A los gobernantes le están pidiendo que se vayan con la ciudadanía y no se vayan con la ciudadanía y no se vayan con la ciudadanía. Segundo, las pensiones en los presupuestos generales del Estado. Tercero, subida del IPC real. Cuarto, derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013. Quinto, eliminación del factor de sostenibilidad. Sexto, eliminación de la brecha de género. Séptimo, restablecer la jubilación a los 65 años. Octavo, jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o más cotizados. Novena, inmediato funcionamiento de área de dependencia. Décima, eliminar todo tipo de copago. Por eso salimos a la calle, por defender lo que es nuestro. Nos están amenazando Bruselas de hacer un plan de pensiones privadas que quiera cobrar mañana la pensión. Pero ¿cómo se va a hacer un plan de pensiones privadas con la niebla de salarios y pensiones que nos están dando? Eso es imposible. Eso lo pueden hacer los grandes consejeros de las grandes industrias, los políticos, los banqueros, los capitalistas. Pensionistas, si no luchas, gracias por escuchar. Únete, haz a la voz. El próximo año, vamos a las pensiones privadas para todos por ley, con totalidad y con la vida. Es un derecho a cumplir a la toda la vida. Señoras y señores, los pensionistas, en espalda, sin todas las miradas, siempre hemos roto. Señoras y señores, seguiremos en la lucha, con los señores de las maricinas. Desde la Coordinadora de Pensionistas de Cantabria y de la Constitución Estatal en defensa de unas pensiones públicas y dignas, hacemos un llamamiento a todas y todos los pensionistas y ciudadanía en general para que asistan a estas concentraciones en Cantabria. Los pensionistas no es una limón ni una ayuda en que el Estado regala a los pobres pensionistas. Son un derecho adquirido por la sociedad y por el trabajo que cada ciudadano ha aportado en su momento de vida laboral. No a las pensiones de miseria. Además, exigimos la denogación de la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por Rodríguez Zapatero, y de 2013, aprobada por Mariano Rajoy. Le indicamos el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. No a las pensiones privadas. Por último, reclamamos la denogación de la reforma laboral de 2012 que precariza las condiciones de trabajo, que reduce los salarios, que aumenta la tasa de explotación y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de seguridad social. Estas movilizaciones se hacen para manifestar nuestro rechazo al producto europeo de pensiones individuales, sistema de pensiones privadas, que la Unión Europea y Estados Miembros someterán a debate en los próximos meses. No al copago de medicinas, pensión erdina de veredad, subida al IPC real, cumplimiento de la ley de dependencia, únete, acompáñanos. El de blanco. Estas La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros no vamos a abandonar. Seguiremos todos los lunes en todas las plazas de toda España, luchando por unas pensiones públicas y dignas, no a las pensiones privadas. Son las pensiones de Vigérida, para una presión dita por ley, no es la calidad y la ayuda, es un derecho a vivir con toda la vida trabajada. ¡No lo recorten! ¡Vas a las ventas con las patatas de la presencia! ¡Que te vuelva la primera, no ser vampiros sin camiones! ¡Vamos! 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 Con la excusa de la crisis y también antes de haber aplicado medidas antionacionales, recortes de derechos sociales, laborales, políticos, como la ley, gordaza, abuso del medio ambiente, que nos ha arrastrado a la precariedad y a la desigualdad! La riqueza tiene que estar al servicio de la población para cubrir sus derechos. La riqueza tiene que estar al servicio de la población para cubrir sus derechos. Conquistar derechos, sanidad pública y la calidad de educación gratuita en todos los niveles. Derecho a una vivienda digna, pensiones públicas y dignas, la ley de dependencia por todas las personas con necesidades, en defensa de nuestros ríos, mares y agua, público nuevo modelo energético con un transporte público y social. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El pueblo unido jamás será vencido. ¡Gracias! Este es el gran farmacéutico de la ciudad de Andalucía, ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Por favor! ¡Papádmate! ¡Papá! ¡Papá! Desde todo año, gobierno y el gobierno, ¡Atención es el ambiente! Esperemos que el próximo año 2019 sea mejor que 2018, que se suban los salarios y las pensiones, y que parte de la gente que está en la institución, está ahí trabajando, saldrá a la puta calle. Todas las pensiones de miseria, todas las pensiones privadas, tenemos una pensión digna por derechos, toda la vida trabajando, el pueblo, los turistas unidos, nada más se han vendido, estaremos en la lucha lunes tras lunes, en toda España. Ahora no nos movemos, estamos viviendo muy bien, pero nos están amenazando Bruselas que hay que hacer un plan de pensiones privado. Pero claro, ya da igual, eso no va a llegar. Pues sí llegará, sí, sí llegará. Pero tendrás que hacerte un plan de pensiones privado. Pero a cambio tendrás que entregar tu vivienda. Si no, ¿qué te van a hacer? La banca siempre gana. Pensionista, si no luchas, nadie te escucha. Joder, escucha, también desestante, después de lucha. ¡Puñete! Uno de los políticos me están diciendo que hay que decir más Viva Rey en todos los sitios. Y yo digo sí, para que lo están desahuciando, para que están cobrando unas pensiones de miseria, para que lo están cobrando unos sueldos ridículos, para que los echan de su casa. Eso os pueden decir Viva Rey. No hay tanto panca, tanto chorizo, políticos, corruptos, marchados a tu hogar. Los pensionistas que no nos continúan, así viene un punto nuevo. ¡Únete a la lucha! ¡No nos mire! ¡Únete! Si no nos movemos, es que estamos ya, vamos. Con los sueldos que están ganando esta gente que está robando. Hernán de Record, gobernador del Banco de Ley, mes, 120.000 al año. Eso es lo que está solo alzado a la luz. Ya ven lo que hay detrás. El presidente de la CED, 8.571 euros al mes, 120.000 euros al año. Leagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, al mes 27.250 euros, 381.508 al año. 300.000 euros al año. Hay que notar para que se queden más duras, ¿eh? ¡Máquina! 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 Gracias.